Mi investigación se trata sobre los problemas de adopción en Argentina. Lo que descubrí es que si bien el registro de adoptantes de Argentina, en este caso el de la Ciudad de Buenos Aires, dicen que los procesos de adopción se hacen lo más rápido posible, hay una regla que es que estos chicos tienen que estar un año sin contacto con ningún familiar de ningún tipo, ni cercano ni lejano, para poder estar en estado de adoptabilidad. Si algún familiar se acerca a verlos o a darles un regalito o lo que sea, ese tiempo, o sea, ese año, comienza a correr de cero de nuevo y por lo tanto a veces pasan años sin poder ser adoptados y van de casas de tránsito, o sea, en cualquier lugar, menos con una familia que lo quiera adoptar. Las consecuencias son que muchos padres, en su afán de querer tener un bebé, terminan comprando chicos, o sea, termina afectando sin querer su identidad y por otra parte el tráfico de chicos que los mandan de una provincia a otra, o sea, termina, digamos, el sistema mismo entorpeciendo la adopción de los chicos. Gracias.